En el este, el séptimo clasificado Atlanta Hawks abre la serie visitando al segundo clasificado Boston Celtics. Ustedes dirán, bueno, Atlanta y Boston. Eso no se da todos los días. ¡Uh! Un momentito. Es la decimatercera ocasión que estas franquicias se enfrentan en playoffs. El ganador de este duelo se enfrentará al ganador del duelo entre Filadelfia y Brooklyn. La novena vez, la primera serie de playoffs desde que se mudó Hawks de San Luis a Atlanta. Los San Luis Hawks enfrentaron a Boston Celtics en cuatro finales, ganando una de esas cuatro en 1958. Desde la mudanza a Atlanta, Boston lleva siete triunfos en series de playoffs de forma consecutiva. O sea, el patrocinio, la paternidad está totalmente definida. Hasta que Atlanta los venció en la primera vuelta del 2016. Curiosamente, en esa serie, uno de los grandes baluartes que determinó la victoria para Atlanta en contra de Boston fue Al Horford. Y el único miembro de Boston actual que jugó en esa serie con un uniforme de Celtics fue Marcus Smart. Simplemente se perdió esa memoria de esa serie. Mencionaba que hay tres equipos en la NBA. Los tres están en el este. Están entre los primeros diez en eficiencia ofensiva y eficiencia defensiva. Boston es uno de ellos. De hecho, es el más excelso. Segundo mejor coeficiente ofensivo y la segunda mejor eficiencia defensiva en la temporada regular. El tercer equipo en 27 temporadas que ha logrado eso en estar entre los primeros tres en ambos costados de la cancha desde que se cotejan la jugada por jugada en las fichas estadísticas de la NBA. O sea, este es un equipo extraordinario en todos los sentidos. Los otros dos equipos, dicho sea de paso, fueron los Warriors del 2014-2015, que llegaron segunda ofensiva, primero en defensiva, y los Warriors del 2016-2017, primero y segundo, ambos ganaron campeonatos de la NBA. O sea que en la compañía en la que está se espera que Boston gane un campeonato. Los Celtics han ganado los últimos cinco choques en temporada regular, que se extiende y se remonta hasta la temporada pasada. Barrieron esta serie 3-0. Saludos a Natalia Meléndez, que nos acompaña. Y desde el año 2017-2018, Atlanta tiene marca de 4-15 contra los Celtics. O sea, esto es, todo apunta aquí a que, oh, Boston debe dominar, sabe Dios si barrer con esta serie. Atlanta no tiene chance alguno. Vamos a ver, vamos a ver. Obviamente, los Celtics, algo que hacen muy bien, que también lo hace LeBron James, lo hacen, pero hay equipos que se especializan. Este es uno de ellos, es cazar el eslabón débil defensivo contrario. Es buscar intercambios pick and roll para que quede, por ejemplo, un Tatum Brown, en este caso, contra Treillon. Y eso viene. Y eso es que es revisada. Vamos a ver si en Atlanta muere soldado. ¿Qué hacen ellos al respecto? Pero eso viene. Van a atacar a Treillon inmisericordemente. Atlanta, en temporada regular, sin embargo, promedió 19 puntos en segundas oportunidades, en rebotes ofensivos, que fue lo que le dio la victoria contra Miami. Y que creo que este equipo ha redescubierto. Nunca dejó de tenerlo. Tenemos a dos de los 11 mejores reboteadores ofensivos individuales en la liga, en Clint Capella y en Oñuki. Así que, Oñeca o Congu. Dos de los 11 mejores individuos reboteando en el costado ofensivo visten el mismo uniforme y se relevan. Boston se tiene que cuidar en ese sentido. Y ahí, por ahí, Atlanta va a poder conseguir causar estragos, dificultar el avance de Boston. Así que va a ser muy, muy interesante. Robert Williams, el tercero, como siempre, como lo hemos visto siempre, cuando está en cancha, aún si no está encestando el balón, se nota su presencia en cancha. Jugó en solamente 35 partidos esta temporada, incluyendo solamente 7 de los últimos 18 de los Celtics. Se perdió 7 partidos el año pasado en los playoffs. Cuando él está en cancha, defensivamente, este equipo es imbatible. Sacan 16 puntos más que los que le anota el contrario a través de 100 posesiones. Eso es extraordinario. Así que, y sobre todo cuando está junto a Horford como delantero. Horford es un pivor que te puede jugar también de la pivor. Cuando están juntos es algo verdaderamente serio. Claro, Atlanta lo que va a intentar hacer, sobre todo con Ocongo en cancha, es tratar de colocar cuatro tiradores. Capaz que en un momento sientan a Ocongo y a Capella y colocan un quinto para complicar a Boston. Eso podría complicar a Boston como a cualquier equipo. Pero claro, tienes que meter tus tiros. Tienen con qué los Atlanta Hawks. Así que va a ser bien interesante. Y creo que con lo que les digo de los rebotes ofensivos, yo pienso que no le va a quedar más remedio a Boston de tener siempre un pivot clásico, tener a Williams en cancha. Ellos podrían bajar también con Grant Williams y equiparar de esa manera. Y no pierden mucho, francamente. Pero yo creo que el tema de los rebotes va a ser crítico para Boston en este partido. Así que rebotes, segundas oportunidades para Atlanta, evitarlos y atacar a Traillon sin misericordia, humillarlo defensivamente y quizás desgastarlo físicamente para que le quede muy poca gasolina y nafta en el tanque para el costado ofensivo. Así que ha sido, este equipo ha estado entre los nueve mejores en ofensiva, Boston, desde el 8 de diciembre. Comenzar muy bien de triple, 40% hasta ese momento. De ahí en adelante cayeron como equipo a 37, que no está mal, pero no es, estamos hablando de un equipo que está en primer lugar. Pero como pueden ver, en el clutch está octavo Boston, octavo mejor. En la media cancha está tercero. O sea, donde quiera que lo veas, Boston tiene ventajas claras. Mi caveat es que este no es el Atlanta que están viendo en ese análisis. Inclusive, que son las cifras que lograron marcar después de que llegase el 28 de febrero a Quinn Snyder como técnico a tomar las riendas. Este equipo de Atlanta es mucho más peligroso. Este equipo de Atlanta se asemeja más al que venció a los Knicks y venció a Filadelfia y cayó contra el equipo de Milwaukee en el 19-20. Es más cercano ese equipo. Y la pregunta es si Boston puede sencillamente aplicar el torniquete y sofocarlos. Son perfectamente capaces de hacerlo. Pero Atlanta no es el mismo y le va a dar más problemas de lo que Boston anticipa en esta serie y podría ganar esa serie. O sea, yo no voy a hacer vaticinio. Imagínense ustedes, no lo voy a hacer. Todo esto en un cuadro de incertidumbre. Joe Mazula. Vamos a ver que Joe Mazula emerge en los playoffs. De nuevo, habían dudas de él como técnico. Al comenzar la temporada tuvo un arranque tremendo que disipó esas dudas. Las dudas regresan en la recta final cuando Boston, no es que no le vaya bien, pero no le fue tan bien como al principio de temporada. Quizás esta vez sea una vara muy alta. Y ahora tiene que esencialmente refrendar todo eso de nuevo como coach y va a estar bajo la lupa. Y ya vimos como Quinn Snyder le hizo un true true técnico a nada menos que Alex Polstra en el primer partido del play-in. Tiene muchos recursos y no tiene nada que perder Quinn Snyder. De hecho, quiere ganar esta serie. Así que para mí es un rival sumamente peligroso para Boston, reconociendo que Boston ya tiene un equipo conformado, conocen sus papeles, saben lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. La otra parte que me gustaría ver de esta serie es cuando Boston esté perdiendo o esté intercambiando ventajas en el marcador con Atlanta. Puede que no se dé mucho, pero si se da, ¿es el Boston que mantiene el estilo de juego que quiere que juegue Mazula? ¿O es el Boston del te toca a ti y después me toca a mí? La ofensiva por turnos. Que por momentos desplegaron hasta el final de la temporada. Ojo con eso, va a estar bien interesante y eso solamente va a ayudar al equipo de Atlanta. Atlanta también no ha sabido lidiar con la banca de Boston. Este es el otro arma callada y secreta de Boston. Su banca, es un equipo profundo. Jacob Brockton va a ser posiblemente el sexto hombre del año. Pero ahí tienen un montón de talento que inclusive se extiende a Sam Houser y se hace falta algún día a Peyton Pritchard. Y eso es algo que le va a complicar muchísimo a Atlanta. Así que ojo también en el momento en que salgan los titulares, empiecen a barajar reservas, que pasen el marcador. ¿Se puede mantener Atlanta o no? Atlanta en un partido contra Miami, su banca sacó la cara de forma espectacular. Lo pueden hacer contra uno de los mejores equipos de la liga, si no el mejor. Va a ser interesante en esta serie. Así que recuerden, Atlanta desde que llegó a esas finales de conferencia tiene marca de 84 y 80. Mediocre. En las temporadas subsiguientes. Y han despedido técnicos en el camino. Así que la pregunta es si ahora Snyder puede concentrar a estos chicos y llevarlos al nivel que todo el mundo anticipaba que iba a tener este equipo de Atlanta cuando llegaron tan lejos, hace un par de años, y luego solamente han decepcionado. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Ay! ¡Mmmmm!